De buen nombre, Risévé. Debatimos en este segundo punto una propuesta del Grupo Popular para el reconocimiento e impulso institucional de la caza. Nuestro grupo considera que aquí, en Euskadi, este reconocimiento institucional, este impulso, no es en absoluto necesario. No es en absoluto necesario porque si algo tiene la caza en Euskadi es que está protegida e incluso privilegiada por las instituciones, incluso cuando incumple la ley. Y que, además, en general, es falsamente ensalzada, incluso con datos que no se ajustan a la realidad. Porque la propuesta del Grupo Popular se basa en una serie de datos obtenidos del colectivo de cazadores, de una fundación del colectivo de cazadores, que, como digo, son cuanto menos ampliamente cuestionables. Porque si nos vamos al impacto real socioeconómico que tiene la caza en Euskadi, el propio sector, y la señora López de Cari lo ha dicho, evalúa en 60.000 el número de practicantes. Falso. Solo hay 17.000 licencias federativas. Un tercio de las que dicen. Un tercio. Para que nos hagamos una idea, el Golf, en Euskadi, tiene más practicantes federados. 18.000. Y no se me ocurre a mí que un grupo, en este caso pongamos el nuestro, hiciera una propuesta, una proposición o de ley que dijera el Parlamento reconoce el valor estratégico del Golf y de quienes lo practican. Nos parecería extemporánea, cuanto menos. Y esto es lo que tiene esta proposición, que es extemporánea e innecesaria. Habla la señora López de Ocárez de 1.400 empleos en Euskadi, solo en Euskadi. La Real Federación Española de Caza, en 2004, evaluó que en toda España había 15.000 empleos. ¿Tenemos en Euskadi un 10% del empleo de la caza de toda España? ¿Habiendo comunidades cinegéticas como Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura-Andalucía? Para nada, en absoluto. Estos datos no se ajustan para nada a la realidad. Habla también de la actividad económica que genera la caza. 300 millones de euros. Euskadi tiene 135 cotos. 135 cotos. Castilla y León tiene 5.800 y genera 600 millones de euros. ¿Es un coto a la vez 20 veces más rentable que un coto burgalés, apenas a 20 kilómetros de distancia? En absoluto, en absoluto. Los datos de la caza en Euskadi están completamente inflados. Y este sector aquí no tiene la misma representatividad ni la misma importancia a la que puede tener en otros sitios. Pero lo que más me molesta es que se hable de la caza como un agente de desarrollo rural. Y que se hable, por ejemplo, de que hay municipios vascos que tienen más de un 10% de población cazadora. Que se diga qué municipios son. La señora López de Ocari no lo ha dicho. Pudiera parecer que es Baracaldo, que es Eibar o que es Irún. Bien. Es Amoroto. 120 habitantes. En Vizcaya solo hay un municipio con más de un 10%. Amoroto con 120 habitantes. En Álava hay tres. El más importante es Cuartango, 218 habitantes. Y en Guipúzcoa hay 20. El más importante es Gaincha, con 419 habitantes. Esa es la importancia real de la caza hoy en día en Euskadi. Y a mí me gustaría comparar, y en mi enmienda lo he hecho así, la importancia que tiene la caza con la importancia que tienen otros sectores de población que disfrutan de ese espacio público que es nuestro mundo rural, nuestros montes, nuestros ecosistemas, nuestros bosques. La importancia que tienen los senderistas, los montañeros, montañeras, los ciclistas, la gente que pasea, los baserricarras que viven allí y tienen que trabajar y tienen que sufrir más de una vez al sector de la caza. El sector de montaña, el número de federados y federadas de montaña en Euskadi duplica al de la caza. Y utilizan el espacio natural, utilizan la naturaleza para su disfrute, para el disfrute del paisaje, de la cultura, del ecosistema y de las costumbres sin tener que molestar a nadie. Y eso no lo puede decir la caza. Y eso no lo puede decir la caza. Por lo tanto, la riqueza que podemos conseguir en este país protegiendo el medio ambiente es muy superior a la que se puede conseguir a día de hoy con una actividad como la caza que tiene más pasado que futuro. Más pasado que futuro. Porque si uno lee el primer párrafo de la iniciativa del Grupo Popular, dice sin la caza no se entendería la protección y conservación de especies, tanto animales como vegetales, y la conservación del patrimonio natural, forestal e histórico. Si siguen remontándose ustedes, podrían llegar a reinterpretar el Génesis y decir que Dios, después de siete días de haber creado todo lo que existe en el mundo, en el séptimo día, en vez de descansar, cogió la escopeta y se lió a tiros con todo lo que había creado. Porque están ustedes reinterpretando la realidad de la caza en Euskadi. Y no, es así. Si queremos proteger y conservar las especies, basta con que las dejemos tranquilas. Y si hay sobrepoblación, se puede hacer frente a esa sobrepoblación de muchas formas distintas a pegarles tiros. Pero si hablamos de conservación de la biodiversidad, tenemos que ver a día de hoy qué es lo que nos dicen los expertos, los agentes forestales que día a día están en los cotos de caza. Las trampas, los venenos, los lazos que encuentran. En este Parlamento se ha hablado de delitos medioambientales y han comparecido los agentes forestales. Y han venido a decir cuántos delitos provocados por el sector cinegético se tapan en las diputaciones vascas porque no se tramitan los expedientes de delito medioambiental que se deberían de tratar. Y cuántas especies protegidas son abatidas en este país por cazadores sin escrúpulos. Que no son todos, que no son todos. Y tengo que dejarlo claro aquí. Pero lo realmente sorprendente de esta iniciativa, y con esto termino, es cuando nos ponemos a hablar de prevenir episodios de riesgo sanitario relacionado con jabalíes potencialmente transmisores de la peste porcina africana. Señores y señores, a día de hoy en España hay un problema con la peste porcina africana. Y viene derivada de que los cotos de caza están introduciendo jabalíes centroeuropeos con peste porcina africana. Porque los jabalíes centroeuropeos son mucho más grandes que los jabalíes ibéricos. Y les gusta matar animales más grandes. Y la peste porcina africana la han traído a España los jabalíes importados de centroeuropeos por el sector cinegético. Y que ahora se nos diga en esta proposición que quienes han creado el problema lo van a poder resolver a tiros es cuanto menos sorprendente. Por lo tanto, nuestra postura, la postura del grupo del Carriquín Podemos es que no es necesario en Euskadi, en Euskadi, ni ensalzar ni reconocer la caza. Y que a la transacción que han llegado los diferentes grupos nos vamos a abstener. Ahora bien, sí reconocemos que en esa transacción hay una serie de cosas buenas. Fundamentalmente, que analizando su contenido queda claro que ni Euskadi ni este Parlamento reconoce el valor estratégico del sector de la caza y de quienes lo practican. Que este Parlamento no pone en valor la importante aportación que la caza realiza a la sociedad vasca. Y que este Parlamento no considera que la caza sea interesante ni importante para controlar la peste porcina africana. Con esto nos damos por satisfechas. Muchas gracias. Gracias. Este recasco, me cerra ya una. Gracias.